Sí, él por suerte, muy bien, la verdad que la recuperación ha sido más favorable. Bueno, nosotros, para ahí estaba un poco a su estado cuando nos dio el médico las cosas que podía llegar a presentar, nosotros nos teníamos que dirigir a la guardia más cercana, y por suerte hasta el momento no ha habido ninguna anomalía ni nada. Él, bueno, está con una medicación, que, bueno, una de las dosis se las terminó el lunes, y la otra termina ahora en fin de semana, y de ahí tenemos que esperar hasta la consulta neurológica en el hospital El Pío Torres, el viernes 19 a la mañana. El viernes 19. Así que, bueno, él está en casa y ustedes se están tornando para cuidarlo, ¿cómo hacen? Sí, ahora, porque, bueno, por ejemplo, mi mamá, ella, como nosotros trabajamos por hora, y, bueno, yo que soy emprendedor, ella le tocó trabajar hoy a la mañana, y, bueno, yo ya voy a trabajar el fin de semana, que hago con una amiga empanadas criollas, por este tema, ¿no?, de que nosotros no, ninguno maneja, digamos, un sueldo fijo, entonces, hay que elaborar para tener y pagar todo el tema de impuestos, ¿no?, y para estas cosas que ya estamos en fecha, así que... ¿Qué van a hacer empanadas criollas? Por eso es la cuestión que nos turnamos entre todos para poder cuidar. ¿Empanadas criollas nos decís que van a hacer? Sí, 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 con una amiga empanadas criollas, el fin de electoral, el sábado 13 y el domingo 14. Bien, 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 si querés pasar el número de teléfono, si hay algún oyente que quiera colaborar... Cualquier cosa nos pasa por privado después y difundimos eso, sí, Melisa. Bueno, y emocionalmente, ¿cómo se encuentra? Bueno, porque la última vez que hablamos con vos, cuando él estaba internado todavía, nos contaste que se despertó y se, claro, se sorprendió, se asustó de encontrarse ahí en la clínica, en el hospital. Bueno, ¿cómo está emocionalmente él y cuál fue su reacción después del alta? Sí, bueno, por ejemplo, él estaba, el tema desorientado, ¿no? De que por ahí se mareaba el mismo zumbido del oído izquierdo, que es donde tiene el golpe, no escucha por el momento, todavía no escucha. Así que, así que es eso, más que todo, ahora, ya que ha estado reaccionando y demás, se va acordando de a poco de todo el tema administrativo, porque, bueno, yo ayer estuve manejando esa parte administrativa de él, porque él lleva la parte de la casa, lo que es boletas, cobros y demás, de la fila de mi abuela y eso, tuve que hacerlo yo ayer y, bueno, no tenía las claves. Entonces, él se iba acordando de a poco de eso y, bueno, él estaba molesto, barraigo y que tiene que estar en cama, como decía anteriormente, que él es una persona en una actitud física constante y, bueno, y al tener ese profesor educativo físico que le está haciendo, está constantemente en actividad. Entonces, el de estar ahora en reposo, lo tengo que estar teniendo porque está así algo molesto, lo que se desorienta, se marea por ahí y la sordera era eso, ¿no?, que tenía hoy de izquierda. Bueno, pero que a poco los médicos les dijeron que se va a ir recuperando de eso, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Qué les dijeron los médicos? ¿Que él tendrá alguna secuela física? ¿Quedará con alguna consecuencia después del accidente? No, no nos adelantaron nada por ese tema, porque querían esperar esos 15 días que se van a realizar ahora el 19 de noviembre para darnos un diagnóstico final, pero no, él haber respondido a lo que es la respuesta motora al acto, ¿no?, en tan pocos días, porque le dieron el alta y a modo de prevención de los virus, entonces él a tener esa respuesta motora nos dijeron que iba a estar todo bien, pero quieren tener un diagnóstico final, ya pasó esos 15 días para ver cómo, qué es lo que sigue y si puede llegar a aparecer algo. Momentáneamente no, lo que puede llegar a ser el tema del oído, por ahí, porque como la fractura está cerca del tímpano, puede llegar a ser eso, pero quieren tener un diagnóstico final ese día que le realice una nueva tomografía y ahí pueden ver ya con todo ya desinflamado y con todo más o menos casi en su lugar cómo va, cómo va yendo y si puede llegar a presentar algo, pero hasta el momento no nos dijeron eso, no había que esperar hasta que ver que nos daban, que nos decían, ¿sabes tú? Bueno, es una muy buena noticia, ¿no? Sí, la verdad que sí, la verdad que sí, porque el pronóstico reservado que tenía el domingo cuando se realiza el traslado y cuando nosotros ya salimos en el último horario de las 7 de la tarde de Córdoba hacia Jesús María, estaba todo bastante complicado. La verdad que hoy al tener este desenlace es más que bueno, la verdad que no creíamos porque todos los médicos, todos los médicos nos habían dicho de que, bueno, había que regresar nomás y pedir, entonces no había otra espera. Bueno, realmente... Y hoy al tener esto, yo la verdad que cuando lo vi ese mismo miércoles, después de todo eso, que yo entré así dos segunditos porque encima no estaba autorizada, entré dos segunditos a verlo y estoy hablando con él, fue la verdad que me esperaba, me esperaba, los pronuncios que teníamos era realmente un milagro. Eso, ¿no? Realmente, bueno, un gran luchador, Mariano, con su vida, superó los pronósticos tan terribles que, bueno, que decían los médicos en un principio, superó todo eso, ya está dado de alta, está en su casa, está mejorando, va a estar bien y, bueno, y tiene todo el apoyo de la familia y la gente que lo quiere, que eso es muy importante también. Recién mencionaste que le dieron el alta a Mariano por protocolo COVID en el hospital, ¿cómo es eso? Sí, porque como es un punto de COVID y además por ahí, por infecciones intrahospitalarias, como decían que era un tema delicado, por ahí no querían que presentara ningún virus, entonces como ya lo iban a sacar de terapia y lo pasaban a sala común, que es sala común todo mediodía, nomás que fue el viernes a la mañana, nosotros a la tarde que lo retiramos, en la sala común es donde hay más problemas, porque como circula demasiada gente en el tema de visitas y esas cosas, no querían que sucediera nada, fuera de la gente. Bueno, y volviendo al tema del accidente, lamentablemente es como la parte más dura y fea de todo esto, ¿qué se sabe del auto que atropelló a Mariano y a Martín? Porque esa noche, esa madrugada del auto, en un Ford Fiesta Kinetic color blanco, se dio a la fuga, atropelló a Mariano y se dio a la fuga, hay sospechas, según los testimonios, de que la persona que conducía el auto vivía ahí cerca, en un barrio cercano al predio de la rural, que era ahí de la zona, que quizás no había estado en la fiesta, sino que estaba regresando a su casa, a su domicilio, esa madrugada, se dio a la fuga y no hay, aquí hay algún dato, se sabe algo, les llegó alguna información, ¿qué pasa con eso? No, hasta el momento es todo tema de investigación, constantemente la fiscalía está en contacto con mi hermano, que también estuvo en el lecho, y no, dice que, o sea, da casualidad que hay varios autos con esas características y con un golpe en la trompa, entonces es como que vos no sabes a la fuga. Ah, bueno, qué casualidad. Qué casualidad, qué casualidad lo que estás contando, ¿no? Eso le dijo, ¿qué le dijo eso a la fiscalía? La fiscalía se presentó de que ya había, había varios vehículos que habían visto, porque les dio constantemente información de que se ha visto tal auto en tal taller, o en tal, como se dice, en chapista y así, entonces, ellos fueron al lugar y han estado preguntando y demás, y no, y no era justo con el hecho, así que la verdad que no, no, no habría de decirte, porque da la casualidad que hay varios vehículos normales, con la misma característica y con un golpe en el lado derecho del vehículo, en la parte frontal. ¿Y en estos días apareció algún nuevo testigo, alguna nueva prueba para sumar de causa a la investigación? No, 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 lo testigo, la verdad que no, 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 no han aparecido, sí tengo el contacto de un, de un trabajador que no sé si iba a uno o a Cirú, la verdad me resultó bien, pero no puede decir más que, que ha visto el accidente y pasó, porque la velocidad que manejaba no, no dio tiempo de tomar ningún dato de paciente, ni nada, así que, no, es que eso, digamos, es lo que más se necesita, el dato de la chapa para, para ver con el auto, pero no, hasta ahora nada. No hay nada.